¿Qué pasa, bandita? Esta vez la gente de MorseRap trae entradas a la base que nadie esperaba, episodio 4. Jodido, porque deben ser flows nuevos, deben ser entradas a las bases nuevas, épicas, perry, de otro nivel. Olvete, a mí no me la contés. Vamos para allá. De uña. Terrible héroe del gordo Sony. Jodido. Llego a la entrada, sé cuándo entrar. Me ponen el beat, lo suelo reventar. Me contra ti, no tengo ni que pensar. Solo suelto la esquí, le muestro calidad. Tú también tienes esa habilidad, pero tú la aprendiste copiando más en verdad. Luego para que me tires de que tú eres mi papá. Mi papá está en mi casa y no le puedes ni tocar. Yo lo suelto bien fresco. Mi flow una expo. Tú ya estás expuesto. Si lo gasto, lo repongo. Por eso lo pongo y siempre llego al primer puesto. Me la juego por los míos, soy honesto. Paso el tiempo raro en el aro de baloncesto. A veces hago un parón para esto como tu corazón cuando te lanzo estos textos. ¡Qué bueno que es, amigo! ¡Ese lulo que se rompe toda! ¡Ay! ¡Ay! Buena entrada, amigo. ¡Qué bueno, qué bueno, amigo! ¡Qué bueno! ¡Ah! En 3, 2, 1, 10. Exodolidical ahora mismo tienes a la base. Te estoy dando de superación. Muchísimas clases. Tú no puedes adaptarte como yo me adapto porque yo te pato los patones. También en estos compases que tú me vas a decir a mí. Yo soy el mejor dentro de este país. Yo demuestro que yo soy un insecto. Pero en la nueva saga ya no superas mi kit. Tú no sabes de lo que yo te estoy hablando. Dragon Ball Super, ¿lo estás estudiando? Al parecer tú no estás superando el coeficiente intelectual que te voy dando. Si yo me meto en tu liga de FMS, todos se quedarán difuntos. No va a haber ni siquiera una tabla que supere para apuntarme los puntos, perra. Quería seguir en mi modo sabio porque este tonto solo es agresivo. Buena, buena entrada. Si eres un sabio, yo a ti te callo. En serio que estoy viendo todos los fallos. Tra, 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 con balas te ametrallo. Yo nunca fallo. Yo podría estar parándome el culo que yo ya gane hasta los gallos. Pero soy un sabio y me respetan más por lo que callo. No sé si tú sabías que lo voy a hacer. Voy a joder a cualquier que se mete en este game. No puedes hacer nada contra mí. No tienes ni velo. Lo siento, pero el día de hoy yo te arranco la piel. ¿Quieres hacer esta en línea? Tengo sed. Lo siento, pero tú vas a cear mi sed. ¿Querías llevarme la espada? Lo siento, güey. Porque yo me paré en ella como pa y me. ¡Oh! ¿Cómo se debe de hacer? ¡Oh! Ey, yo, yo. Micaís, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Mira cómo de lo suelto aparece Dembo. Cuando vine, ¿sabes ya quién soy? Soy como un genio, no rompe todo nuestro imperio. Voy serio, voy a ganarte con palabras antes de que tu chapa rompa en silencio. Coño, que esto no valía. Soy como el repero porque rompe toda nuestra mercancía. ¡Yeah! Los brazos quieren tener el dinero invertido, pero en este Wall Street no se admite garantía. ¡Oh, yeah! Soy como un raperos que no repiten después. ¡Bueno conjunto, eh! Aparte del flow. Como ese, lo damos en tres, dos. Can, que no se zarpe porque el otro día, jugando al Rast, se desconoció y me disparó, bro. No nos desconozcamos, eh, Can. Nos conocemos hace muchos años, bro. Acordate, bro. Desde aquella vez en la casa de Chuty, bro. Que les enseñé a jugar al pez. No me la container y no te desconozcas, Can. Olvídate. Era un paréntesis que quería agregar, bro. ¡Cámbia ese plan! ¡Plan! ¡Si quieres, llega a todo mi clano! ¡Estás al alcance! ¡No! ¡No pillas la base! ¡No! ¡Te parto el iris! ¡No te libras de hoy! ¡Pillarte un buen cáncer! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque no la encuentras! ¡Lleva así toda la temporada! ¡Aún no la encuentras porque no está en tu horóscopo de la semana! ¡Tú no eres tan hardcore! ¡Por eso rapeo! ¡Yo creo que a ti te mareo y te parto! ¡Oh no! ¡En tu puta vida vas a poder tirar, lo cual yo en el acto! ¡Acto! ¡Acto! ¡Me parece que es un Capricornio en el acto! ¡En la Red Bull no llegaste ni a cuartos! ¡Qué pasa, es que le tienes miedo al Tauro! ¡Oh no! ¡Está totalmente loco! ¡Hey! ¡Está totalmente loco! ¡Hey! ¡Eres un pez que lo sea, no te espera! ¡Porque aún no has chocado con el borde de tu pecera! ¡Fuera! ¡No me la contés! ¡En tres, dos, uno! ¡Qué pasa, misión! ¡Sala por mi fada! ¡Vamos, sub! ¡Vamos, sub! ¡Métale, sub! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vale, misión! ¡Olvídate! ¡Qué temporada! ¡Qué temporada! ¡Temporada dos, me parece! ¡Temporada dos, tres, dos, dos, uno! ¡Temporada dos, tres, dos, tres! ¡Le disparó el arma porque sabe que es el 6, 6 y no el 6 porque lo saqué de Bane! ¡Te lo digo como quiero, no es el Mayday! ¡Me identifico con buenos raperos, pero no con Gordo Pajero porque este guacho es alto hater! ¡Uf! ¡Temporada dos, uno! ¡Temporada dos, uno, tiempo! ¡Temporada dos, uno, tiempo! Yo pensaba que el esquilá cuando iba a rapearle, iba a poner un poquitito de nivel, pero eso puro cartel. La rima que trajiste y que dijiste se notaba mucho que te la trajiste en el papel. ¡Oh, damn! El gordo estaba re cebado. Dice que yo soy Papa Noel. Cuando rape a Big Papa se nota en la etapa que gana y no él. Estaba muy cebado el gordo. Voy a demostrar de una. ¡Uh! ¡Uh! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Oh, el MP! ¡Mándale, bro! ¡Mándale, bro! Me gustaría ver los MP en la FMS, ¿eh? El guacho nunca se me vendió. ¿Qué quiso vender si nadie lo compró? Papi, a mí no me vas a ganar. Si tengo mucho flow en el lugar, tu flow es copiado, mi hermano. Yo lo hago cuando entro en el baño y me pongo a cagar. Ese flow es demasiado malo. Yo tiro al 10, le pego en el palo. Soy como el 10, siempre recordado. Acá MP, el flow reza el palo. ¡Oh, shit! ¡Que me… Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo! Me quieren ver para tirar tirpa o partir el pan para repartirpa. Cuatro, cinco, para los que sirva la mesa está lista. ¡No, no, no, no! ¡Andate a tu casa, bro! ¿Cómo puedes entrar así? ¡Perry! ¿Cómo puedes entrar así? Totalmente loco este pibe. ¡Totamos en tres, dos, uno! Me quieren ver para tirar tirpa o partir el pan para repartirpa. Cuatro, cinco, para los que sirva la mesa está lista. En la empresa que no insistas tú, sigue el camino recto. Yo te encuentro con el tic-tac, sin más. ¡Come on! Me río del Gin y el Jan y de las piñas. Tus gritos de niña, pero si te oigo chillar, yo estoy chill, ya soy el que te acuchilla. Tú una chinchilla en el colchón. Yo tengo un colchón que tú no pillas porque… ¡Estás loco, amigo! Este minuto podría estar en entradas a la base que nadie esperaba episodio 4 o podría entrar, no sé, en estructuras que han bajado desde el Olimpo. Episodio 1. ¡Estás loco este pibe, boludo! ¿Cómo hacerlo todo bien entre patrones? ¡Olvidaste! ¡Estás totalmente loco! No me la conté. No me la conté. Estaba mirando la foto. Mirá el barbijo de… Mirá el barbijo de Gazir. Está listo para operar a alguien, bro. Olvídate. ¡Ahora sí, perro! ¡Estás listo para ladrar en casa! ¡Mándale, misio! ¡Estás todos listos! ¡Mándale! ¡Zone! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Siempre sos igual, vos! Siempre sos igual, siempre te quenca. Siempre lloras en la final, vos. Siempre sos igual, vos. Siempre sos igual. Siempre tenés que vivir camuflando. Te voy a contar algo. Y así te cargo. Yo no hablé de que hoy te odiamos. Pasa que vos lo vivís pensando. Lo mismo hizo la Red Bull. Ni siquiera la Hermus. Fueron tan blanditas como este guacho. Te quiero ver, mu. Erto, te quiero ver mudo. Y estoy en lo cierto. Hoy le rompo el cu-cu-cu-cu. Como el tu-cu-tu-tu. Como el tu-cu-cu-cu. Como el cáncer. Y estoy loco. Cu-cu-cu-cu. No entienden, mi nombre es Son Goku. Están los que ganan y pierden. Los que lloran porque son topu. Ay. Tú diciendo el minuto, pero este es 4x4, así que adástate el terreno. Nos llamamos Diego y ahora se divide. Este está loco. Tengo una inercia tan sublime. El chiste en cita totalmente loco. Elijamos que en el mejor Diego de Chile. Me habla de la entornación. Ahora el público decide. Este está loco. La centrada que puede hacer ese loco. Ese loco está loco en la centrada que puede hacer ese loco. Explicales, bro. Explicales, bro. Explicales. La concha de loquito que tiene totalmente ido. La cara de loquito. Pongo a dibujar. Cara, mato, artesan. El mic lo parto si me pongo a rapear. Decían que yo esta mierda no la voy a rapear. Hater que la boqueaban desde un par de años atrás. Estos tipos festejan porque son conscientes de mi capacidad para rimar. No, no, yo no soy del Insta. Soy el que deciste todo sobre pistas. Mi telilicita te caigo en un par de coquistas. De pronto ya no pitas como un lecicista. De lo, de lo, mierda que yo creo para joder con mis drones. Creo que acabo de cagarme en la idea de las terminaciones. Hace lo que quieras, bro. Hace lo que tengas ganas. Quiero va todo con la mano arriba. Quiero va todo con la mano arriba. Mándale, bro. Qué forma de dar la entrada, bro. ¿Cómo no te vas a cebar? ¿Qué te pasa, Strike? No, no era, bro. Lo que estoy haciendo a ti no tres sales. Yo podría hacer lo que estás haciendo. Pensa en las rimas y asegura del mensaje. ¿Qué pasa, Strike? Esto es lo que traje. Fíjate el puro en mi mensaje. Puro como el vino dio cucaje. Puro como cuando me distraje. ¿Qué pasa, Strike? Cuando me distraigo, simplemente tiro lo que me sale. Solo estoy improvisando. No me importa nada más que el arte. Tú la del sábado a las haces el martes. Practica para robotizarte. Pero la gente que debe rabar vea y tiene superioridad sabe que no puedes ganarme. ¿Qué te pasa, Strike? Te hago el remix, yo, bro. Antes de que ganes la Red Bull, siempre te he dicho que tienes virtud. Aunque no es chévere como rapeas tú. Pero yo te entiendo porque hace mucho tiempo hacía lo mismo que tú. Pero decidí apagar un poco la mente y rapear con el espíritu. Es mi virtud. Eres imbécil, que Messi sin Q. Hoy mi nivel se vuelve gigante como Gulliver en LiniBoot. No me hables de Creepy Cush. Si yo te hablé de nivel y virtud. No tuyo sería music digital y lo mío es real como de Whitney Hughes. Tom. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¡Shakes! ¿Qué es ese, Caillou? ¡Alto tiempo, bro! ¿Cómo dice cómo suena? ¿Cómo dice cómo suena? Reviento la escena. Me quiere ganar, yo ocupo la crema. Vas a ganarme a mí, siendo que aquí soy el que tiene menos puesta en escena. No lo creo. Hay una cosa es ser bueno, otra cosa es ser freestyler. Yo vengo a rapear, a desarrollar mi arte. No venir a la copa a pegarme un baile. ¿Qué es distinto? Tú lo haces. Toma el micro. Lo que yo hago es respirar y seguir la vida como un ciclo. Tú no respiras, tú no entiendes. Quieres ser el favorito para la gente, pero lo no entiendes. Que tú miras la cámara y rapeas mal. Le estás haciendo un mal a su mente. Le copias a otro rapero. Hace lo que hizo otro en serio. Ustedes, si lo ven así rápido, así, pum, pum, lo ven rápido, ¿no? ¿No parece como, no sé, como el menor con 24 años? Estoy muy loco con lo que estoy diciendo. Yo ahí lo veo al menor con 24 años. Ponele. ¿No? 23. 22. ¿No? Bueno. Pero es que es re loco, bro. Lo ves muy parecido, amigo. Es como el menor como si fuera grande, ¿entendés? No me la contes igual, boludo. No me la contes igual, amigo. Porque sabe que no es el pionero. Eres hijo de Kaiser. Le copias tanto a ese rapero. ¿Ya? Que en lugar de llamarte Joker, debería llamarte Guillermo III. Al topo con la mano arriba, 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 flow, tenista, flow, tenista, ok. Yes, yo. Yes, yo. Ok. Y se lo vamos en 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. ¿Qué te pasa, Stray? Mano, tú siempre haces lo mismo. No te sías, pa' mí que yo te gano. Y dicen lo de Vinichus. Después me dice yo Vinichus. Pero es imposible que me gane, no hay similitud. Para mí que hasta ahora no saco una puta rola, daño tu computadora, parece falta el antirr. ¿Qué te pasa, Stray? Mira esa respuesta, que no le molesta, pa' mí que no entra. Este huevonazo para mí es un desperfecto. Dice no le voy a dar la plata, por igual la recolecto. Rompiendo todo un sonido, bro. Son igualitos, los educaste perfecto. Me la contéine. Tus rimas son todas comunes, esto es pa' mí de lo azul. Yo soy la noche del viernes, tú la mañana del lunes. Muy comunes, todas por gusto, todo va junto. Demasiado astuto, te muestro lo que yo busco. Dejá tu like si te gustó el video. Hacelo, por favor. En mi canal. Y después, en el de la gente de Morse Rap. O si no, primero allá y después vuelven y me dejan el like a mí. Entrás a la base que nadie se esperaba, Perry. Episodio 4. Muy buen video de la gente de Morse Rap. Me sirve mucho.